Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar Sí, ahora Comentar a hacer nada mejor Vamos a continuar con la historia de Volta Sabéis que estábamos en el rey de la pista este aquí en Amsterdam En la caldera Y bueno, ya hemos ganado los tres primeros partidos 5-2, 5-0 y 5-2 de nuevo Vamos a por la ronda 4 A por el equipo este, pesca, pesca Muy bien Con ese escudo de... De un perro, vale Sí, supongo Bueno, encontraremos a Sidney, como siempre, en el equipo rival Esto ya es mítico de Volta Y nada, pues vamos a ver qué podemos hacer Yo creo que podemos hacerlo bien Mira, tenemos hoy un desafío de marca 5 goles con 3 rasos Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, por supuesto Y tenemos también otro de marcar 2 goles de volea con Tabatar en dificultad mínima aficionado Uf Hombre No sé yo cómo está el tema voleas, la verdad No sé yo cómo está Bueno, vamos al partido Aquí tenemos a nuestro equipo Somos los del episodio anterior No han cambiado nada Y por supuesto Sidney en el equipo rival Vamos a por ello Vamos a por ello, vale Llevamos a Revi Que es el nombre de nuestro personaje Y ojo porque tenemos la primera Uf Bueno, por lo menos tenemos la primera ocasión Sí, eh No Falta Vale, 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 falta para nosotros Ojo Juega con la pared Uf Vale, lo hemos intentado ahí Ojo Se la dejamos Se la dejamos la dejada de cabeza No No, 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 no No hemos conseguido marcar ahí De tacón No No Pues nada Pues nada, se ha intentado Se ha intentado Vamos a defender ahora Que no tenemos problemas En la primera que nos llegan Vale Balón suyo Balón suyo por el desatrás, eh Vale, bien, bien, bien Se ha defendido bien ahí Ojo, ahora la sacan Bien, perfecto Vale, Peter Vamos a Vamos a ir con la calma Mira, entro por el medio, Peter Ah, que no era para mí, joder Pensaba que era para mí Se había quedado cortísimo Pero no, no, no Era para Eh Ardadiño Ardadiño, joder Que es que el nombre es complicado, tío Vale, pues Ardadiño Que hace el primero Nos ponemos por delante Bien 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 eso Bien esto Vale, pues gol Además con tiro raso, vale Para hacer el desafío ese Perfecto Vale, bien Bien, la verdad es que sí Bastante bien Dos a cero Vale, es una buena forma De comenzar en el día de hoy Ojo que nos llevamos este balón también Ojo que nos llevamos este balón también Pues el tercero Pues ahí está Vale Vale, pues hemos comenzado bastante bien En el día de hoy Espero que sigamos así Porque ya sabéis que si pierdo el quinto partido Me toca repetir el torneo entero Y nadie quiere repetir Bueno, el torneo Rey de la pista Me entendéis, ¿no? Y nadie quiere repetir esto No Uff Hemos tenido el cuarto cerquita Ojo que se lo robamos Ojo Probamos el tiro raso Probamos de nuevo Y marcamos 4-0 Vale Vale Os juro que no he bajado la dificultad Os juro que no he bajado la dificultad Que seguimos en leyenda Además, ya sabéis Ya lo habéis visto En algunos episodios Que Si el juego considera Que puedo subir la dificultad Me lo dice, vaya Y si estoy ganando este partido fácil Pues es porque Es porque he mejorado ¿Vale? Es porque he mejorado A ver, con calma Con calma Mantengamos la posesión No perdamos No pierda Que no pierda el balón El último hombre Y gol de Peter Gol de Peter Jepsen Para hacer el quinto Pues 5-0 Y al carrer 5-0 Y al carrer Pues ahí lo tenemos Victoria En esta ronda 4 Quedan 2 Para completar este torneo En Amsterdam Bien Bien, bastante bien Sí Ninguna queja La verdad 9-9 Hat-trick 9 tiros 5 pases 3 entradas 0 Bloqueo Seguimos subiendo Un poquillo de media Camino ya de 73 Ojo Aquí lo de las monedas Volta Mira, hemos completado Lo de los tiros rasos ¿Eh? Vale Pues ahora En principio Ahí nos pondrán otro Otro objetivo Tenemos aquí a P.K. Vale Por eso el equipo Se llamaba así, ¿no? P.K. Vale Pues P.K. Te vienes al equipo Campo preferido Lagos Pero tiene 71 de media Me interesa más A lo mejor que este de París O que incluso Debon Marshal Mira, el de Amsterdam De momento me lo voy a quedar Por la simple razón De que esto es un torneo En Amsterdam Y entiendo yo Que conseguiremos Un jugador Que sea de Amsterdam Probablemente T Big T Así que nada Vamos a quedarnos Con el de Amsterdam Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Por si acaso Por si acaso Porque puede que el siguiente torneo Sea de 5 contra 5 Y podamos meter a Big T Y lo podamos juntar Con ese jugador Que ya tenemos De Amsterdam Bueno, nos ha puesto Algo nuevo Supera 3 rivales Con filigranas Es que con 3 de filigranas Poco puedo hacer La verdad Estoy seguro De que habrá muchos regates Pero No soy yo aquí Conocedor de De mucha filigrana La verdad No nos vamos a engañar Bueno, vamos a ver el partido ¿Vale? Es la ronda 5 No queremos perder Tío, siempre hacemos La misma jugada Y siempre acaba parando Cindy, ¿eh? Es increíble Vamos a ver Ojo, se va a equivocar ¿Va a fallar? ¿Va a fallar aquí? ¿Va a fallar? Sí, 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 sí Va a fallar Perfecto Pues nada Pues el primero Ahí está Vale, empezamos ganando Bien Han fallado Se han confiado a otras Y han fallado Es lo que le está pasando mucho A la máquina, digamos Uy Uy Uy, que vuelve a fallar Uy, que vuelve a fallar Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? 2 a 0 Vale, perfecto Nos ponemos ya con 2 goles de ventaja Ya esto es bien Es bastante bien, la verdad Vale Ojo ¿Te la llevas, Peter? Te la llevas Lo bueno es que no nos están llegando Estamos defendiendo bien Pero en cuanto tiren Marca un gol Porque esto es así Porque lo hemos vivido ya Esto, ojo, está jugada Vale Ojo, ojo Que no se te vaya bien Vale Buf No, mal Sí, hazlo fácil Sí, fallo mío Y es que es lo que digo Es que no paran una Es que a mí me bloquean Todos los tiros Pero es que mis jugadores No paran una, tío Es que no paran una La que se ha comido, chaval Y la ha remotado Y... Eso es bastante lamentable Vale, mal tiro Sigue intentándolo Sí, sigue intentándolo Pero el tiro ha sido malo Espérate No, espérate que se lía Espérate No, no Espérate que se lía Del 2 a 0 Al 2 a 2 Con una defensa Lamentable No, no Si todo lo bien que íbamos Al final Al final Verás cómo acaba Verás tú cómo acaba Tó para aquí, anda Venga Va, fallo Ha cortado bien el pase Joder, tío No me pites falta Es que no le había hecho nada Si hubiese dejado Estaríamos 3 a 2 Pero no ha dejado Ardodinho Tío, le he dado al triángulo Para que hubiese un pase largo Ahí al hueco Y no ha dado el pase largo al hueco Ha dado un pase de mierda Menos mal Que hemos conseguido robar el balón Y marcar el 3 a 2 Porque el pase había sido una mierda La verdad Y la jugada Podía haber acabado el gol perfectamente Ha acabado Pero después de Robar el balón Ardodinho Bueno, pues nada Pues Ardodinho, nada Tócalo aquí, anda Madre mía Qué balón Más malo Qué balón más malo Al palo Casi no han tenido suerte Toma, Peter Márcala No Al rebote Sí Vale Tranquilidad Volvemos a ponernos Con dos goles de ventaja 4-2 Vale, solo falta uno Vamos a por el último gol El gol que nos Por fin la victoria Es un partido que Que ojo, eh Un partido que se ha complicado Con la tontería Me estoy quedando sin voz, tío No sé qué me pasa Da la larga Eso no ha sido Todo lo larga que Que me gustaría Ojo No, 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 no Vale Ese pase No sé a quién iba La verdad Vaya 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 Vale Al dadiño Que bloquea una Menos mal Gracias Al dadiño Que ojo A ver, a ver, a ver Con calma Con calma Sin perder el balón Vale Sin perder el balón Vamos a tocarla Mal pase de Peter Roba a Peter ahora Y ojo Desde aquí me la juego Creo que le doy el palo Creo que le doy el palo Vale Bueno, pues nada Quedan 27 segundos A ver si nos podemos ahorrar La segunda parte A ver si nos podemos ahorrar La segunda parte He intentado hacer un regate De 4 de skills Y tengo 3 Muy bien Maravilloso Igual me pongo las skills Antes que la pierna mala, tío No sé qué voy a hacer, eh Pero tío Por lo menos Las 4 de skills Creo que son bastante necesarias Igual Me voy ahora A lo del árbol de habilidades Y Restablezco los puntos O algo Vale, queda un segundo Vale Se la ha jugado Porque no quedaba tiempo Para más Nos vamos a la segunda parte Solo tenemos que marcar Un gol Espero que llegue rápido Y nos podamos ir a la final Y quizá antes de la final Miro eso del árbol de habilidades Para intentar meter Filigranas, tío No sé Ahora Ahora veremos Ahora veremos Y igual no tengo puntos suficientes Vale Vamos a tocarla Devuelvela El tiro ha sido Lamentable El tiro ha sido lamentable Roba 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 Que no queremos problemas, tío Es que desde cualquier El sitio tiene que marcar Es que es lamentable Es que es lamentable, tío Ninguno de los jugadores Bloca bien los tiros, tío Pero la maquira Lo bloquea todo Es que es increíble Vale Ojo a Ardadinho Ardadinho Atento ahí Atento ahí No lo puede sacar Uff No ha llegado, tío No ha llegado Y espérate Porque si tira ese gol Ya lo estamos viendo Vale Sin ahí la saca Menos mal Menos mal Que Sidney la saca Vale, a ver Ojo que me voy Ojo que me voy Ojo que es un 1 para 1 Para el primero No puede parar el segundo Y ganamos 5-3 ¿Vale? Es el partido en el que más goles hemos encajado Seguramente el partido más difícil Bueno El primero también fue bastante complicado Aunque ganamos 5-2 Pero Pero madre mía, ¿eh? Madre mía Este partido ¿Cómo se ha complicado? Mira, aquí tenemos a Extra y Unión Ahora a tope Ahí está Un crack Es un crack Una bestia Vale Aquí vemos la jugada Para aquí el robo de balón Muy bien Y el gol del tacón Perfecto Este creo ha sido El segundo de nuestros goles 4 goles y una asistencia Eh Participación completamente clave En este Partido Ahí tenemos eso Que sigue avanzando Los desafíos Y lo que vamos a hacer Vale Primero vamos a ver Lo de futbolista Tenemos a Fox Almacén 72 Atacante Es como Ardadiño No realmente Bueno Las estadísticas Son un poco mejores ¿No? Veis que tiene Tres de filigranas Tiene un poco más de físico Un poco más de defensa Un poco más de regate Un poco más de pase Un poco más de ritmo Y tiene un poco menos De tiro Vamos a Espérate 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 Que el de la derecha Es Ardadiño No, no, no Entonces nada Vale Y de los otros 67 No me tendría a interesar Ninguno Buenos Aires Ciudad de México Pasando ¿Vale? No, no voy a fichar a nadie No me interesa Tendremos ahora Alguna cinemática Por haber llegado Al último partido Sí Genial Como acostado En serio Boom Son cinco Es un récord Somos los reyes De la pista No, 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 no Con cinco empatáis ¿Con quién empatamos? No sois nadie Hasta que lo demostréis Venga ya, chaval ¿No sabes lo de perro ladrador? Guau Tengo una idea ¿Lo hacemos interesante? Cuéntame Si ganamos Vuelves al equipo Si ganáis Nos vamos No tenéis nada que hacer Se acabaron los vaciles Uno más Solo uno más Vamos a muerte Esto se ha visto venir De lejos Se ha visto venir de lejos Big T's Boys Vale Cien de química Toma ya Qué bien No sé yo cómo se alcanzó Cien de química No tengo ni idea Lo que vamos a hacer Es el tema de dar Gol de habilidades Porque tenemos ahora mismo Cero puntos Vale, vamos a restablecer esto Vamos a restablecer esto Y vamos a hacer una cosa A ver Tres el pierna mala Yo creo que esto hay que ponerlo Pero bueno Si pongo tres el pierna mala Ya las skills Me olvido Me olvido de las skills Si metemos esto Llegamos a cinco de feliranas Al final yo lo que quiero Son cuatro Pero es que No hay cuatro Vale, son tres Empezas con uno Con la primera llegas a tres Y con la otra llegas a cinco Vamos a dejarlo así Entonces Prefiero quitarle la pierna mala Y que tenga algo de regate Tío Que tenga algo de regate Creo que Que nos va a venir bien Vale, yo creo que no voy a cambiar El esquema Nos vamos a quedar así como estamos Y vamos directos a Por ese último partido Por esa ronda seis Que espero no perder Porque si no Me va a tocar repetir todo Contralamos a Revy Hemos ganado todos los partidos El último Ha sido yo creo El más difícil Porque es Cuando más No se han marcado Y vamos a ver que tal De momento tenemos Un centrocampista Tenemos a la portera Es probable que Big T Además se le vea Un tío así tocho Sea defensa Es bastante probable Que este tío sea defensa Lo vamos a ver ahora Aquí está nuestro equipo Ahí está el equipo de Big T Y nada Pues a ver que A ver que se cuenta Míralo El más atrasado Defensa Vale Me lo ha visto venir Vale Vamos con calma Vamos con calma Que no queremos Liarle a lo más mínimo La cosa es que ahora Voy a tener que tener Con la zurda Sí o sí Porque Es que de verdad Tío Es que de verdad Estos son cosas Que hace el juego Que orgullo aquí Si se pone El último jugador A regatear ¿Qué hago? Alguien me puede decir ¿Qué hago? Porque no lo sé Vale Me tengo que Uf Uf el pase Uf el pase Me tengo que posicionar Ahora para tirar Siempre con la izquierda A ver No es que sea un problema Pero Me condiciona No me condiciona un poco Pero bueno Da igual No hay problema Ojo Vale Tapa bien ahí Vamos a ver Vamos a ver Si se la lleva No, no se la va a llevar No se la va a llevar Y esto va a acabar en gol Pero ¿Dónde va Sidney? A ver Mira Sidney El partidito que El partidito que está haciendo Sidney Que no se ha marcado El primero por su culpa Y el segundo casi Y el segundo casi Se ha quitado de la portería Se ha quitado tío De la portería Es increíble Vale Vale Ojo Vale Rápido Te la llevas Te la llevas A ver Hostias Pero Sidney Pero Sidney Que no va Que no va Que no retrocede Ni retrocede Ni va a topar al tío Me está pareciendo increíble esto Me está pareciendo increíble esto Dos abajo Estamos dos abajo Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Hostias Pensaba que era Uno de los nuestros este De naranja Pero no lo es Eh Tocaba algo aquí arriba Joder Si es que se la estaba pidiendo Tío Si es que se la estaba pidiendo Es que ya Me estoy poniendo malo ya Tío Con este partido Me estoy poniendo malo tío Lo que ha hecho Sidney En el primer gol Me ha puesto malo A ver Rato niño ¿Qué hacemos? Joder ahí Pero si no Y deja de subir tío Vale Jórate Jórate Va a tirar No tiro yo ¿Por qué no ha tirado Mi jugador? Vale Uno dos A ver Uno dos Venga Estamos a un gol del empate Pero vaya tela tío Vaya dos golitos Que nos han metido El segundo he fallado yo Pero después Sidney No ha defendido Es que no ha defendido No es que No haya defendido bien No no Es que no ha defendido Directamente Y ha habido Uno jugador también ahí Que se ha quitado de la portería Que no ha acabado Un gol del milagro Peter Es que ¿Qué hago yo con estas cosas tío? ¿Qué hago yo con estas cosas? Esto Esto no depende de mí tío No depende de mí Que Sidney se quite de la portería Que ahora le rebote el tiro En la espalda Y no despeje Y se ponga ahí A esperar Es que Vaya tela Vaya tela Tócala Joder Vaya tirito ahora Vaya tirito ahora Claro que porque También hemos perdido Un poco de definición Al Al cambiar eso Venga tío Se lo va a llevar ahora a ti Vale Recuperamos Pero Sidney No me des el balón Es que Vaya tela De verdad Porque me da el balón Tío No se lo he pedido No se lo he pedido Y me está dando el balón Cuando tengo al tío encima Pero es que ¿A qué estás jugando tío? Tío Es que parece que el juego Me lo está haciendo a propósito Para que pierdas Es que el juego me lo está haciendo a propósito Tío Para que pierdas Venga Y ahora Peter que se va Y se olvida Venga Marcada el quinto Marcada el quinto Así que Al palo Al palo otra vez Madre mía Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Vaya tiro Vaya tiro Tiro yo ahora 1-4 No he estado perdido Pero casi No he estado perdido Pero casi Y A ver Yo he fallado Pero tío Es que Lo que no puede ser Es lo que ha fallado La máquina Porque ha fallado La máquina Tío 1-5 ¿Me toca repetir Todo esto entero? Pregunto ¿Me toca repetir Ahora los 5 partidos? Sí, ¿no? Parece que tienes problemas En el nivel de dificultad Clase mundial Ah, que estaba en clase mundial Para lograr una experiencia Más divertida Te sugerimos que bajes A profesional Le voy a decir que no Le voy a decir que no Porque el problema No ha sido la dificultad El problema ha sido Mis compañeros Que se han comido Todos y cada uno De los goles De verdad Es que ha sido increíble Tío ¿Y ahora qué? Vemos esto Y nos toca repetir ¿No? Sí, gracias Un placer Al final has caído Colega Un trato es un trato Totalmente Sí, ¿cómo? Sí Muchas gracias Más fuerte Espera Sí, ganamos Pero merecéis respeto Esta es vuestra casa Muchas gracias Le necesitamos Venga, vamos Nos oigo Gracias Bueno, le necesitamos Y como le necesitamos Pues a mí me toca ahora Repetir cinco partidos Eh, qué bien Qué guay Qué divertido Vale, bueno, nada Me toca repetir cinco partidos Porque he perdido el último Eh, nada Pues dejo Bueno, hago un corte aquí Y vuelvo cuando gane Vaya tela Por fin Estoy aquí Para terminar Este torneo Eh, he bajado la dificultad Profesional Eh, voy a volver a ponerlo Joder, desde aquí no puedo Tío, voy a tener que salir al menú Bueno, vamos a tener que salir al menú Para ponerlo en clase mundial He jugado en profesional Para ir más rápido Y... Nada Pues otra vez estamos en la final Vamos a jugar la final en clase mundial Yo pensaba que he estado jugando en leyenda Pero no, estoy jugando en clase mundial Bueno Pues en clase mundial ha habido un partido Que he ganado 5-0 Que... Que hemos ido bastante bien Y de repente en la final Pues nos hemos encontrado Lo que nos hemos encontrado ¿No? Este es el once que estoy utilizando Estoy pensando en cambiarme de posición Eh... De hecho creo que desde aquí Puedo cambiarme de posición A ver Puedo cambiarme de posición ¿No? Sí, entrando al árbol de habilidades Puedo cambiarme de posición Porque acabo de ver La formación del otro Y es un... Uno... Uno, dos, uno, dos Prefiero jugar así, la verdad Igual así el equipo defiende un poco mejor Porque seguimos teniendo el mismo problema ¿Vale? Pirámide... Mira, pirámide es con dos defensas incluso Pues no descarto ponerme así, eh Me voy a poner de defensa Me voy a poner de defensa Vamos a estar cubiertos atrás Y yo quedándome atrás Todo lo que pueda, ¿vale? Eh... Es la estrategia más o menos Que tengo pensada para el partido, ¿vale? Quedarme yo atrás Quedarme yo atrás Y... Y ya está Y ya está, la verdad Quedarme yo atrás Y... Cubrir más o menos Y si podemos poner esta formación Donde Sidney también debería quedarse atrás Pues perfecto Bueno, veis que tengo nuevos personajes Nuevos jugadores De... De almacén, ¿vale? Y he puesto el equipo entero de almacén No es que la química sea muy alta De hecho la química es 57 Tenemos menos química que antes No sé cómo funciona la química Sinceramente no sé cómo funciona la química No sé qué hay que hacer para conseguir química Si poniendo todo el jugador desde el mismo... De la misma zona No sube la química Pues no sé qué hay que hacer Bueno, he conseguido algunos objetivos, ¿vale? En lo que he estado jugando estos partidos Por si veis ahí que hay desafíos diferentes ahora Y vamos al partido otra vez Eh... No me toquen los huevos No me toquen los huevos Ahora vamos a jugar atrás Yo voy a jugar atrás Vale, yo voy a intentar subir poco Vale, voy a intentar subir poco Porque es que no me fío nada del equipo este No me fío nada de mis compañeros defendiendo Sinceramente Tengo ya, por cierto, lo de pierna mala ¿Vale? Tengo ya lo de pierna mala Aparte de las filigranas Pues nada, pues si mis compañeros Salta bañan arriba Yo me quedo atrás Y ya está, tío Y ya está, vamos a jugar así Quizá es menos divertido Pero es que si no No hay forma de ganar, ¿no? Con esos compañeros Que no paran Es que no bloquean un tiro No, y Sidney es portera Y no bloquean un tiro Es increíble Al final va a ser mala de verdad, ¿no? Como decía Peter Mira, buen robo ahí ¿Veis estas cosas, tío? ¿Por qué no ha tirado? Si estaba la portería vacía Estas cosas son las que yo no he terminado de entender Es que, tío Es que yo me puedo poner de defensa Pero si tiran por el lado de Sidney Y se la come, tío Es que ¿qué hago yo aquí? De verdad Es que... Voy a... Voy a tener actual Anda, mira Pues ha conseguido un gol No me preguntéis cómo Ha sido un gol bastante... Bastante raro, ¿no? Como muy fácil Vale, vale, vale Yo no me quejo, ¿eh? Yo no me voy a quejar Lo más mínimo Vale, marcamos Nos volvemos a poner por delante A ver cómo avanza esto Por cierto, he remontado uno de los partidos Uno de los cinco partidos Eso que he tenido que jugar Estaba perdiéndolo Uno, cuatro Y he acabado... Y he acabado ganándolo, creo Sí, creo que sí A ver, ¿va a llegar? Vale, va a llegar Tres a uno, tío Es lo que digo Quizás sí es menos entretenido Esto es más aburrido Defender que atacar Evidentemente Pero, no sé Tenemos un poco más de seguridad, tío Para ganar el partido Es que si no es así No ganamos A ver Venga, ahora voy a subir yo un poco Vamos a subir un poco A ver si alguno se queda atrás Intentamos la jugada individual No ha salido Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Y ojo que no estoy ya atrás No estoy ya atrás Si no hay para una Si no hay para dos Vale, bien Es que es lo que tiene que hacer Gracias por ponerte en medio, eh, crack No sé cómo se llama el compañero Pero Se ha puesto en medio Y me ha jodido Aquí Fallan atrás Marcamos el 4-1 Estamos a un gol de ganar el partido ¿Cómo cambian las cosas, eh? ¿Cómo cambian las cosas? Cuando estoy atrás Que de hecho ahora estoy jugando arriba Pero Supuestamente atrás Yo creo que es también la formación, ¿no? Al final yo estoy de defensa Pero si yo me voy arriba Hay uno que se queda haciendo la cobertura ¿Vale? Y como tenemos la formación esta Con dos jugadores en defensa Pues es lo que Lo que nos está dando un poco más de solidez atrás Marcamos el último Ahí está 5-1 Ganamos el partido Y yo creo que voy a dejar Esta formación Pero jugando yo arriba ¿Sabes? Pasando de defender Creo que va a ser lo mejor Porque ya veis que se quedan dos atrás Vale, pues ahí lo tenemos Ganamos el partido Y conseguimos ganar el torneo Este aquí en Afterland Un gol Dos asistencias Un par de tiros Cinco pases Una entrada Y un bloqueo Tampoco se haya defendido Muchísimo, ¿eh? Pero Yo creo que Se ha notado la diferencia Sobre todo en el cambio de formación Vale, pues lo tenemos todo listo Tenemos todas esas monedas Torneo ganado 2.100 Está bastante bien ¿Veis, tío? Gana un partido Y ya me dicen leyenda Venga, vamos a subir a leyenda Venga, vamos a subir a leyenda, tío Y ahora podemos coger un jugador Y evidentemente vamos a coger a Tee Que tiene como campo Amsterdam Me lo imaginaba Y tenemos creo ¿Qué he cogido yo antes de Amsterdam? Un delantero Por lo que ahora tendríamos Un delantero de Amsterdam Tendríamos a Tee como defensa Y yo que me puedo poner De Amsterdam Y en cualquier posición, ¿no? ¿A quién quito? Es la pregunta Ya veis que tenemos bastantes jugadores por aquí Vamos a quitar al atacante este de Berlín Sí Vamos a quitar al atacante de Berlín Y vamos a quitar, por supuesto A Tee Que es uno de los miembros originales Del J10 ¿Este silencio es bueno? No sé qué está pasando Sí Sí, aprended, colegas Somos los reyes de la pista Eh, no, 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 no ¿Dónde está mi corona, eh? Aún no te la has ganado Si dijiste que eras el rey Nunca he dicho eso ¿Y sabes por qué? Esta pista ya tiene una reina Bueno, no jugáis nada mal Me recuerdas a Ed No, me queda mucho por recorrer Tenéis algo especial Jay tiene suerte ¿Quieres una última lección? Conmigo ¿Listo? Vamos Vale, esta es un poco Como el japonés este No recuerdo el nombre del japonés, la verdad Pero es como que Tienes que ganar el torneo Y una vez que ganas el torneo Te enfrentas, digamos, al rey de esa pista, ¿no? Nos enfrentamos a Kotaro, ¿no? Kotaro era Kotaro creo que era el japonés este Del torneo de Tokio Y ahora nos enfrentamos aquí a Rocky, ¿no? Me ha parecido leer Me ha parecido leer Rocky Bueno, pues nos enfrentamos a Rocky aquí en Amsterdam Después de haber ganado el torneo Entiendo que Si es después de haber ganado el torneo En caso de perder Solo tengo que repetir esto Quiero entender eso, ¿vale? Quiero entender eso Pero no vamos a perder No, no vamos a perder O sí O sí porque vamos a jugar en Leyenda, ¿eh? Ojo La caldera 4 contra 4 En Amsterdam Y veremos aquí a Rocky ¿No? Al menos se suponía ahí antes en el diálogo Vamos a por el partido, ¿vale? Vale, yo he jugado arriba A ver, a ver, a ver ¿Por qué me han colado ahora el trainer? No me preguntéis por qué ha aparecido ahora el trainer Porque no lo sé Vale No perdáis balones tontos, por favor Vale Menudo fallo ¿Qué hacen tocando atrás? No sé qué hacen tocando atrás Fallo mío ahora Fallo mío ahora Ojo, me la llevo Perfecto No, perfecto no Perfecto no Porque Sidney se pone a regatear Y pierde el balón Esas pérdidas de balón Regateando sin ningún sentido Es que me calientan muchísimo, de verdad Me calientan muchísimo A estos hombres Los tendré que cambiar, tío Porque están Están con una vestimenta bastante básica Y como que no, ¿no? Ahí la verdad es que la he pasado sin querer Tendría que haber tirado Tendría que haber tirado La he pasado porque la estaba pidiendo realmente Vamos a ver Si robamos aquí el balón Vale Aquí voy a ver el primero, ¿eh? Voy a asegurar, ¿eh? Voy a asegurar Que estamos jugando en Leyenda Y no queremos problemas Marcamos el primero Pero todavía queda mucho, ¿eh? Queda mucho partido En un momento nos marcan tres goles, ¿eh? Eso sí Vale, vamos arriba Vamos, Lord Cuératela, cuératela Vale, bien, bien, bien Por lo menos no pierde Porque además se lleva ahí el rebote Vale No pasa nada, no pasa nada Tocamos atrás Tocamos atrás Perfecto Ojo, a ver si llega Bien, perfecto Perfecto Liator que hace el segundo Nos ponemos ya con dos arriba No está hecho esto, ¿eh? Vale, pero Estamos No estamos jugando mal Y veis que la formación es buena, ¿eh? La formación es buena porque La ponemos Yo me vengo arriba Y ya está Vaya pérdida Vaya pérdida Vale, para bien Sidney Que ya era hora de que parase bien, ¿eh? Ya era hora La pierdes La pierdes Crack Que te has confiado Que te has confiado 3-0 Bien La verdad es que estamos jugando Bastante bien este partido Tengo la formación Siempre A partir de ahora Vamos a intentar jugar con El máximo de defensas posible Vale, aunque Me tenga que poner yo En la posición de defensa Después no voy a jugar Los partidos de defensa Porque Considero que es más aburrido Tanto de ver Como de jugar yo Vaya Vaya pérdida Vaya pérdida Que no me he dejado pasarla Pero vamos No hay que preocuparse Que estamos 3-0, ¿eh? Deberíamos Ganar esto Ojo Que velocidad ha metido Jansen Joder Vale Ojo Ojo Ah Tío, no me ha dado tiempo de pasarla Se le va a dar de tacón Si ven, que salva Bien, joder Ya era hora Ya era hora Está haciendo un buen partido Por primera vez Diría Vale Regalada Atacamos Ojo 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 Los rebotes Ojo Los rebotes Vale Pues Yo no me voy a quejar de este gol Yo no me voy a quejar de este gol Para cuando nos marcan goles así Nos ponemos 4-0 a un gol De ganar Y Y sin encajar Ojo al partido que estamos haciendo Que puede ser uno de los mejores Y no el mejor Vale Pues yo me quedo atrás Me quedo atrás cubriendo Ojo Sin ney que sube Sin ney Sin ney La primera era buena El primer tiro El segundo ha sido lamentable Ya puerta vacía realmente Ojo 10 segundos para el final de la primera parte No pasa nada si llegamos a la segunda Esto es nuestro Gol de rebote No podía faltar el golito No podía faltar Tío No podíamos ganar 5-0 No No hay que preocuparse Un segundo Podrían haber intentado atacar La verdad Para un segundo que quedaba Bueno pues nada Vamos a la segunda parte Solo necesitamos un gol No deberíamos tener problemas En conseguirlo No deberíamos No deberíamos A ver Vamos a intentar tapar La línea del pase Uff Se cuela eh Se cuela Se cuela Se cuela Ojo Vale bien Ya sacaba esa Vámonos Vámonos tío Que buena jugada Que contraataque Más rápido tío Más bueno Porque ha sido al final Un 2-1 ahí Que ha acabado con nuestro Gol El quinto 5-1 ganamos Esta Este partido Contra Contra Rookie Rookie que es quien maneja aquí ¿No? Aquí está Spectre Junior A tope Spectre Junior Un grande Pero es una máquina Crash Vale Pues No sé que jugada es esta Ah mira Esta jugada No ha sido mala No ha sido mala Después hemos tenido suerte Con los rebotes y tal No pero Ha acabado con pase de Cindy Realmente ¿No? Aquí hemos roto Aquí con la bicicleta Nos intentábamos meter al medio Ah no 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 ha sido un pase Ha sido un rebote Bueno por nada Pues el rebote 4 goles Y una asistencia He partido tremendo Para llevarnos ya Este torneo Al 100% Y terminar Nuestra etapa En Amsterdam Vale Podemos contratar además ahora Un futbolista No podemos coger a Rookie ¿Verdad? Bueno Rookie o Eh Eja Cailla Bueno No podemos coger a Eja Cailla Si que podemos llevarnos a Jansen Por ejemplo Jansen es mejor que los que tenemos Hombre Tenemos aquí a De Jong Tiene menos de De filigranas Pero es Bastante mejor en casi todo Jansen no tiene defensa Tío No quiero a un jugador que no tenga defensa Después tenemos a Big T Que Big T es Es una maquina No Pues no voy a coger a nadie No No voy a coger a nadie Nos vamos a quedar como estamos Y vamos a ver que se cuenta Si 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 Que 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 Great man Toma ya Si 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 Le va a dar algo Pues si 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 Ven aquí No esperaba irme de aquí con una derrota Una foto Claro Si Claro Como no Le decís a Jansen Que Rocky os bendice Si Si Bueno pues Lo hemos petado en Amsterdam Bien Con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy ¿No? O venga Vamos a darle A ver a donde vamos Cuál es el siguiente destino Será en Europa Volveremos a América No No llamo por esto Pero Mírame Bueno Oye Adivina a quien he encontrado A Bobby Juega donde nació el fútbol callejero Y ahí os lleva J10 A Río Si Sid y tú Podéis dejar los teléfonos un ratito Quizás la encontréis Bueno Da igual Tengo que ir al fisio Pero Buen trabajo en la caldera Hay que tener agallas Pero esto es mucho más que eso Es ambición Dedicación Y respeto Mira Brasil Es la meca Del fútbol Hora de ir Donde nacen las leyendas Pues ya sabemos Donde vamos a ir Vamos a ir A Río de Janeiro A Brasil A por Bobby Y ahí tenemos al personaje importante Digamos que es Easy Hitman Esta legendaria pista urbana Ubicada en el corazón de Río de Janeiro Ha tenido el honor De ver jugar a profesionales Como Alex Hunter Y Danny Williams Tío Ojo Haciendo referencia A los jugadores Y el camino Aquí es donde Cogenzamos el camino En FIFA 19 En Río de Janeiro Vale Aquí puedes encontrar partidos Y torneos improvisados Juega la historia de la vuelta Para acceder Vale Muy bien Pues tenemos esto En Río de Janeiro Oye Mola ese Ese guiño Al camino Con Alex Hunter Y Danny Williams Vamos a viajar al destino A ver si Vemos algo Bueno Veremos el avión Ah no Mira Tenemos algo Aquí estamos en Río ¿Qué indica así? Si creo Creo que es aquí ¿En serio? Ya es la cuarta vez Que dices eso No Aquí si quieres Venga corre Venga a jugar Bobby ¿Estáis de visita Por el barrio? Ah Qué coincidencia Pues vale Nos vemos Bueno De hecho No ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Te estábamos buscando Pues aquí estoy ¿Tú Los entrenas O algo? Ah No 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 Esto no va así Tan solo Me dejan jugar Estaría bien Entrenarse un poco ahora ¿Entrenar? Con estos críos Te van a machacar Dirás que yo Los voy a machacar Yo solo digo Recuerda Donde estás A ver Ah Que seguimos Bueno Pues yo creo que no Yo creo que no vamos a seguir ¿Vale? Voy a dejar este episodio aquí Y ya en el siguiente Veremos esto Este partido Contra los Los niños Estos brasileños A ver Que tampoco se vengan arriba Que son niños Que mucho recuerda Donde estás Que a ver Que son niños Que no todos los niños brasileños Van a ser Neymar Y Ronaldinho Y Ronaldo Y todo eso No los vengamos aquí arriba Pero bueno Ya veremos esto en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Y sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós